Por Sara, lleva dos años en paro y sin ninguna ayuda. Por Pilar, con la subida del IVA, ha cerrado su tienda. Por mi abuela Celia, se ha quedado sin ayudas para que la cuiden. Por las de mi equipo, nueva reforma laboral, cinco en el paro. Por mis sobrinos, sin comedor, sin transporte escolar. Por el tío Jesús, le han cerrado su hospital y paga sus medicinas. Por Marcos y Andrea, emigraron para buscar su primer trabajo. Por todo lo que quiero, voy. 14 de noviembre, huelga general. Vamos.